Yo pedí alrededor de 7 millones y medio y mi deuda asciende a más de 15 millones. Entonces, parte de esa cláusula abusiva que nosotros estamos comentando es que la plata que solicitamos fue tal, pero ahora estamos pagando más del doble de lo que nosotros solicitamos. No puedes tener acceso a crédito, no puedes tener acceso a comprarte una casa, pasas a estar en las listas negras de deudores, sientes que fracasas, sientes que no estás cumpliendo con tus responsabilidades. Siempre supe que era una deuda grande, pero al fin y al cabo cuando tú veis que todos se están endeudando así, tú decís, o sea, ¿qué otra opción tengo? Yo pienso en que eso podría cambiar y me da la fuerza para poder salir todos los días. Porque no consigo que por querer estudiar tenga que estar hasta los 50 pagando.